Yo, yo Mendel Get los record Leto, yo soy el más duro y tú eres Camisa de gravista, ser de luto Tengo el control absoluto, no discuto Si hay que guiar cualquier cabrón, ejecuto y espiome Bailo, me venga con truco Como el reloj de parruco Crees que está a este nivel, esto se mete el que a bruto Yo, yo Si mi hija de esto, yo soy el cuco What's up? What's up? What's up? China Down 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 Regresando a mi trono como realeza Besacho y medusa de pie a cabeza Sin tristeza hizo una promesa Más nunca volver a ver la pobreza Yo, yo Y tu letra no pesa La mía es poderosa Por ahí anda Mendoza en la Mercedes Nueva Blanco, Mayonesa Tenía algo escrito, pues dale Sígase pensando que yo ando alcalde Estoy ambiente y sediento de palo Fuck with me, you know what I got it Y nosotros sabemos Bien quién tú eres Que la mujer es real y el cabrón que te escribe conmigo no puede Nah Esto yo soy el más duro y tú eres Camisa de gravista, ser de luto Tengo el control absoluto, no discuto Tengo un край másajunos que percaya su host 2018 Tengo un vehículo de dios Tengo un récord Ya no Ya no Ya no Hay un скажo They're in cel... Hablando Men no ¡Muy bien! Cuando tú quieras, como tú quieras, lo hacemos socios, no tengas miedo para decompliarte mis letras, vieja, o vas a llegar antes de tiempo al cielo, bitch and the man, jet como fero, vida, darle rewind al cassette entero, a mi el respon lo llamo tamborilero, con el rompo, popompo, tu bombo entero, ha, estás pegado por la shit, whack, lo que tienes en la radio, la shit, whack, intentaron detener, me hizo clic, clack, no tuvo que matar el asesino del track, nigga, ninguno da, nigga, yo soy el killer, y aún sigo invicto, rapero más cabrón que yo, nunca se ha visto, nah. Mendo, yeah, yeah, uh, what, what, uh, super solo, get the record, uh, uh, baby, pues esto no te gusta nada, aprende a rompear, tú hueles, uh, uh, yeah, matando.